A mí me encanta cuando tengo a gente hábil, gente muy ingeniosa a mi lado porque me contagio. Y el día de hoy estoy encantada de estar junto a Obadis Cuenca. Bienvenido, nos da mucho gusto tenerte. Tú eres presidente de Adornos para el Hogar de la Ciudad de Cuenca, ¿no es cierto? Sí, sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Asunción, una vez más. Olita, ¿cómo estás? Esta vez me ha tocado a nivel mi representación del Gremio de Artesanos Profesionales en Adornos para el Hogar. GAP, conocido. Estamos un año de habernos creado gracias a la Junta y a los buenos amigos como es el doctor Fausto Barrera que han creado este gremio con el apoyo, todos nos dieron a nosotros. Estamos un grupo de 25 personas al momento, todos con ganas de trabajar. Estamos a futuro queriendo dar clases de talleres, de pintura, bordados, todo lo que tiene que ver con Adornos para el Hogar. Oye, me encanta porque yo hace tal vez unos dos años, ¿será que estuviste por aquí? Sí, realmente sí. Tal vez, ¿no es cierto? Unos dos años fui y hacías retratos. El día de hoy nos has traído paisaje. Sí. Y una pequeña muestra de lo que Obadis puede hacer está aquí en esta mesa, pero queremos retarte a que el día de hoy pintes algo aquí en mí. Claro, sí. Rapidito. Rapidito, sí. Tú sabes cómo es el tiempo acá, ¿no es cierto? Claro, sí. Con gusto para dar a nuestros amigos televidentes un poco de lo que se puede hacer con los artesanos. El tiempo es poco, pero ya en los talleres ya se llega a un nivel más alto con el tiempo a nuestro favor también. Qué lindo, qué lindo, Obadis, que puedas tú también estar ampliando y dando tus conocimientos a muchas personas. Por favor, comencemos entonces. Claro. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Voy a hacer el día de hoy una técnica de paisajismo libre. ¿Ya? ¿Qué vas a utilizar? Nosotros utilizamos acá, esta es pintura acrílica. ¿Ya? Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, hoy voy a hacer una noche. ¿Ya? Una noche nosotros primero le vamos a fondear de negro todo lo que es la parte. No importa si el blanco nos queda por un lado o por otro, lo importante es que vaya cogiendo el color adecuado. Listo. Y como este es acrílico, tiene un secado, bueno, sí es un poco más rápido que los... Que el óleo. Sí, los óleos o los colores de aceitosos. Claro. También la posibilidad de corregir cualquier tipo de error es más versátil aquí con el acrílico, ¿no es cierto? Es, sí. Si es que yo tuviera que comenzar a pintar, mira que yo no sé hacer ni un corazón, siempre digo. Bueno, ¿qué debería hacer? ¿Con qué material comienzo a hacerlo? Bueno, antes que nada, para pintar, como les digo yo a todo el mundo, ponga música alta, alóquece primero. El primer persona que tiene que estar contenta es usted. Alegre usted. Perfecto, ya. De ahí si los colores, si el corazón usted lo quiere rojo, si el corazón lo quiere verde, ya es cuestión del ánimo que usted tenga del color. Y si me sale amorfo el corazón, mejor. Si me sale amorfo mejor. Qué lindo. No, para mí, lo que es pintura, el arte, tiene varios significados, tiene muchas razones, tiene todo lo, si usted lo quiere de una forma, le agrada, continúa haciéndolo, no, como dicen, no se ofusquen cuando algo sale mal. A veces lo mal termina siendo bueno. Claro. Entonces, en la pintura, considero que es similar, muchas cosas van a la par. Ya. ¿Tú solamente vas a pintar la mitad del cuadro con negro o todo la...? No, solo la mitad. Ah, solo la mitad. Solo la mitad. Muy bien. Oye, Obadi, ¿cuánto tiempo te toma hacer un cuadro de estos? Dependiendo del diseño. Bueno, en lo que es paisajismo libre, quiero hacerlo lo más rápido. Lo más rápido posible. Sí, porque... Ahora, ¿qué vas a hacer con el azul? El azul voy a poner un poco de azul acá abajo, como para hacer el océano o el agua. Ya. Y como que no es tan importante dejarle perfectamente estructurado al mismo color todo, ¿no? Si te queda un poco blanco, porque el agua es así. Sí, realmente los detalles van poniéndose ya, digamos, a la final, los principales son los fondos. Ya. Ahora blanco. Un poco de blanco para irle bajando un poco el azul intenso. A veces muchos nos ofuscamos, tenemos colores y decimos, no, es que no tengo el azul adecuado, no tengo esto. No importa para mí. Lo importante es dar a conocer qué es lo que quiero hacer. Bueno, aquí no parece un paisaje realmente, porque son dos colores, parece. Sí, todavía no lo veo como paisaje. Con una bandera. Es una bandera, en verdad. ¿Y cómo vas a hacerle? De aquí yo ya empiezo ya con los colores, ya digamos, para... Cambias de pincel. Sí. Y aquí a cambio de pincel, me voy a... Ya sabes, tú en tu mente y este rato está dibujado. Tú en tu mente, ¿visualizas primero o mientras vas haciéndolo? ¿Cómo se hace eso? Mientras se va haciendo a veces van saliendo las ideas. Muchos de los paisajes realmente son, se podría decir, inventados. Ya. De lo que uno le nace ya se va haciendo, dice quiero una montaña, se va haciendo una montaña, quiero esto, se va saliendo cualquier cosa, un árbol. Ya. Entonces va saliendo poco a poco. Obadi, ¿cuánto tiempo pintas tú? Yo ya voy a... Con ustedes, con la vez pasada que vine, fueron nuestros primeros... Se podría hacer pinitos, como decimos. Oiga, yo quisiera tener esos pinitos, porque usted me hizo un retrato perfecto acá, cuando vino hace dos años. Sí, la vez pasada fue realmente el que vino, o sea, venimos los dos, pero realmente esa vez fue mi hermano el que hizo el retrato. Sí, sí, sí. Yo de mi hermano es retratismo, yo soy más para pintura. Ya. A mí lo que me gusta más es la pintura. A mí lo que me llama la atención, en cambio, es que ustedes son completamente autodidactas, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo, desde qué edad tú comenzaste, pero a tomar un lápiz y hacerlo? Cuéntanos un poquito tu historia. La historia... La motivada a la gente. Sí, sí, sí. Se podría decir, Largo, porque nosotros de parte, nosotros venimos de un lugar muy alejado de la provincia de Loja. Ya. Realmente no tenía ni idea de qué iba a pintar. Fue una vez que estaba en la empresa y me tocó salir de la empresa y dije, ¿a qué negocio pongo? Y me fui a comprar un cuadro. Ya. En las ferias, no conocía de ferias. Y iba a comprar el cuadro y me dijeron un precio y dije yo, ¿y por qué no lo pinto yo? Ya. Y como estaba en mi mesa oática, o sea, de vacaciones, dije yo compro la pintura y de ahí me encantó. Claro, antes sí pintaba, pero no como un deseo de continuar. Claro. Y realmente desde ahí nació mi deseo de pintar. Y a la cara a la par, poco a poco, con las experiencias, con las echadas a perder y todo, ya se va perfeccionando un poquito. Y eso es importante, Obadi, porque muchas veces nosotros pensamos que si me sale mal, es posible que esto no sea lo mío. Y dejamos tal vez llamados y talentos que pueden estar guardados ahí. Se trata de intentar muchísimo, ¿no es cierto? Sí, 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 mucho, mucho, desde el intentar a veces, como en todas las cosas, nos ofuscamos, nos ponemos contrarios, decimos no podemos y dejamos ahí. Ya. Y muchas de las veces es nuestro principal error. Y bueno, entonces tú comienzas a pintar porque dijiste está muy caro y ¿por qué no lo hago yo? Y esto está bueno, interesante. Y de ahí vienes a Cuenca. No, no, yo ya estaba acá en Cuenca, ya en la empresa, trabajé ocho años. Ya. Y de ahí vuelta ya me encantó Cuenca y dije yo me quedo acá. Ah, ya, perfecto. ¿Qué no le va a gustar Cuenca? Diga, señora. Diga usted, caballero, ¿qué no le va a gustar Cuenca? No, Cuenca es una tierra hermosa con muchas oportunidades, en muchos lugares decimos fuera de aquí, es la tierra de las oportunidades. Ah, ya. Para mí sí, fue una tierra hermosa donde me brindó todo el apoyo Cuenca. Ya. He ido creciendo. Perfecto. Qué lindo, qué lindo. También se trata de tomar las oportunidades que te presenta Dios, porque muchas veces nosotros decimos quisiera algo, pero no es el tiempo. O tal vez cuando viene la oportunidad tú dices, bueno, no sé si será para mí, tal vez no puedo hacerlo. En verdad sí. ¿No es cierto? Pero sí, la constancia, la perseverancia, van haciendo muchas cosas en el camino, cosas que no se imagina aún. Qué lindo. Y al día de hoy ya ustedes formaron un gremio, este rato están ya 25 personas, nos cuentas. Sí, sí. ¿Qué tipo de artesanos nomás encontramos ahí? Nosotros tenemos ahí artesanos que son muchos como yo a la pintura. Ya. También hay artesanos que bordan, bordados en tela, perdón, en lana. Ya. También hacen algunos compañeros fachadas, esas casitas que son para colgar en la pared. Perfecto. Algunos compañeros trabajan en repujado de aluminio. Ah. Y así tenemos un mundo de artesanos, nosotros también elaboran tejas decorativas. Ya. Entonces, sí tenemos infinidad. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo que sí, nunca se olviden de su trapito, yo me olvido. Sí, que verdad. Ahora toca hacer de paleta mi mano. Un pedacito de papel tal vez nos ayuda. No, está bien. Igual yo ahorita aquí quiero hacer la de mi casa, es las manchadas de todo. Las manchadas, bueno, bueno, bueno. Bueno, listo. Obadi, ¿dónde les podemos nosotros localizar a ustedes? ¿Qué es lo que podemos...? Nosotros realmente, bueno, a nivel personal, digamos, somos, nuestra empresa se llama Miorianga. Ya. Miorianga es el nombre de mi tierra de nacimiento, allí en Loja. Ya. Entonces, consideré ponerle Miorianga igual para, si algún día estoy más arriba, jamás olvidarme de mis raíces. Claro. Entonces, es el principal. Hoy en día estamos acá en el sector del Gran Pasaje. Ya. En el Gran Pasaje, en el local 4A. Ah, ya. Estamos en la Padre Aguirre, Gran Colombia. Igual, todos los amigos que deseen un trabajo, un retrato a carboncillo por regalar, con todo el gusto del mundo. Amigos que necesiten una pinturita para la sala, para el comedor. Igual, estamos para servirles o si alguno desea algún mural en su finca, también estamos listos. Ah, murales grandes. Para visitarles y ayudarles con lo que les gusta. Con lo que les gusta. A muchos les gustan los colibrís. A mí me fascinan, ya vi acá, este de aquí tiene mi nombre, ¿qué le parece? Mira, este colibrí se llama Paola. También como todos vamos a participar ahora en las ferias de abril. Ah, ya. Vamos a estar en el, de mi parte yo voy a estar en el Otorongo, en la Feria de Otorongo, en la plazoleta de Otorongo, con la asociación de artes grandes de los Otorongos. ¿Ya? Y compañeros también del gremio, que van a estar también en la junta. Ah, ya en la junta también, que es ahí al frente, al frente del hospital militar, por ahí. Sí, pero no sé, no tengo razón donde se va a ubicarse, parece que es ahí mismo, en la plazoleta de Otorongo. En cualquiera de los dos lugares ellos van a estar. Obadi, me encanta el trabajo que haces, me encanta la pasión que tienes al pintar y la alegría que puedes transmitir. Definitivamente, la mano de Obadi habla de su corazón. Y así yo creo que todos podemos sacar adelante siempre estos talentos que tenemos. No te voy a dejar que te vayas de aquí. Ah, ya. Ya luego. Pero nosotros en este momento nos vamos a un corte comercial. Yo me quedo aquí con Obadi viendo cómo termina su cuadro. Ya volvemos. Que te empiezan a extrañar, pronto tendrás que regresar. Con aquel culano y yo, con botella y mano, no podré olvidar la cita de la sal. Y se nos hizo eterno aquel momento, celebrando el encuentro de dos náufragos a orillas de la pasión.